Bueno, vamos a ver un poco de las etapas del método Glean y qué herramientas podemos encontrar adentro de cada una, ¿sí? La primera es comprender dónde vamos a entender la diferencia entre Google y Google Suite, ¿sí? Entre el Gmail normal y el Gmail que podemos tener contratando a Google Suite. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que uno es pago y el otro es gratis. Uno podemos tener arroba nuestro dominio y el otro es arroba Gmail, ¿sí? En el paquete de G Suite tenemos el arroba nuestro dominio y todo el paquete Google. Y en el Gmail normal que tenemos en el teléfono podemos acceder a estas herramientas, algunas menos que las que se contrata pago. Y con esto podemos hacer sincronizaciones que el control lo tiene el administrador del dominio. ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar ahí adentro? Bueno, Gmail, Google Contactos, Drive y Calendar como las cuatro principales que vienen hace más de 10 años. Y después vamos a tener Hangouts también que es para videollamadas. El Google Chrome que es el navegador que usamos. Los favoritos que es la barra que tenemos acá arriba. Google Drive que es la nube donde tenemos todos los accesos. Google Maps que lo tenemos en todos los teléfonos y páginas para googlear rapidísimo. Y My Maps que es una función de Google Maps que es para armar mapas propios con ubicaciones que determinemos. Después tenemos en la etapa organizar vamos a crear documentos y uno de ellos podemos empezar con Google Keep que sirve para tomar notas. Documentos que sería el igual a Office, presentaciones que sería lo que sería PowerPoint, hojas de cálculo, que sería lo que sería el Excel en el paquete Office. Formularios que después nos devuelve resultados en hojas de cálculo. Y Google Sites que son páginas como esta que están viendo. Y luego en la quinta etapa ya tenemos Google Contactos, Fotos y AppFileGo que es para el teléfono, para los teléfonos Android para liberar memoria. Vamos a ver una por una de qué se trata y qué cosas hay que tener en cuenta.